me da igual maybe turn down the right here man pero pone el chorro tira no esta cae el chorro ahi arriba a ver el pecho no mira aqui si? esta tirando toda la lluvia para aca se mete por ahi oh my god ah se ve el chorro abajo de mi hijo ya digan señor oh my god oh esta si lluvia esta si lluvia eh buena lluvia esta ve nomas oye el vino aqui en la zona tiene los arboles apa ve como muevo esta como ciclón como huracano men se dejo venir pero machin ahora si tu me vas a decir ahora si lluvio entonces va para alla verdad si vos vienes de este lado vienes del del y los árboles apa y los árboles apa cuáles árboles que tremendo esta la hee 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 hae hee jee hae la tormentona no? sale duro no ah? wow esta buena? Sí, sí. ¡Oh, eso es lo que está mal! ¡Yo! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! No, 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 no. No, 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 no. That is crazy.